Estoy en el barrio Fátima de la ciudad de Orqueta, ubicada a unos 43 kilómetros al este de la capital del primer departamento. De fondo estarán viendo ya ustedes la casa en donde surgió precisamente esta canción. Y vamos a colocarnos el tapabocas para poder conversar un poco con Eriberto Morales, es quien, Eriberto Morales, perdón, Eriberto Morales, quien fue el creador de esta adaptación. Eriberto Morales, Eriberto Morales, quien fue el creador de esta adaptación. Eriberto Morales, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ya, eh, ¿qué está ahí repercusión de la creación? Está ahí por todo el mundo. Por todo el mundo. Ya. Eremina, ¿se va? ¿Esa o su gente va? ¿Esa es donde viene acá, vela? ¿Ya vamos a ver acá? A, a esa la realidad. Debesar la realidad de la gente, eh, de blanco, oye, hay ya, de doctores, enfermeras, gente que trabaja en el hospital. ¿A qué te acuerdas? ¿A qué te acuerdas? ¿Alguna de las personas que hicieron? ¿Incluso hay otros bajitos más no? Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas. A mi no me ha pasado. ¿Al principio te hiciste cuatro estrofas que hiciste? Sí, pero ya es que me hiciste una o dos tres estrofas. No me ha pasado. No te acuerdas. No te acuerdas. Seguimos a escribir. ¿En el celular va a escribir ella? Sí, en el celular. ¿Va a elegir la Treseto Yuti? Ahora es especial a la guerrera oscura. Ella es para Emiliano Refermando. ¿Va a escribir paz y ella puede escribir? A ella es una pura gente. ¿En Bogazalo? En Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo. Yo seguí a ella y me escribí, y yo me voy a escribir. 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 Hay que decir, Diego de la audiencia, que él es de profesión albañil, pero ya desde muy joven, está dedicado a la música. Siempre le gustó ejecutar la guitarra. Incluso me decía, Eugenio, que... ¿De mis hijos, en Bogazalo, en Bogazalo, ¿ya fabricamos algún tipo de juguetes? Sí. Hay que hacer un tabla. En Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo. Y ya está nos mandando un poco. Ahí, volviendo un poco otra vez al tema de la letra. ¿En Bogazalo, en Bogazalo, en Bogazalo, ¿Cuál es el título de la música? Sí, albañil, vería, construcción, electricista, plomero, pintor. ¿Años de huele, cuando? 33 años. 33 años. A ver, y es dibujante, ¿eh? Sí, a dibujar. Te platico. Ya, por país, te llen. ¿Ereco, donde es Maracay, nada? Areco. Ya, tú, ya es Andumí. Bueno, ahí va a entrar Ingenio a su domicilio, vamos a entrar con él. Bueno, este es el lugar donde, reitero, nació esta adaptación de la música Treseto Yuti, que fue muy comentada y que nosotros también compartimos hoy en la edición impresa del diario ABC Color en la sección de Artes y Espectáculos. Vamos a... Ya, oña fina por la mano, anden para acá. Vamos a escuchar a Diego Teleaudiencia. Bueno, vamos a buscar ahí un asiento. Ahí tiene una silla. En este lugar fue donde él pudo adaptar, reitero, esta música bastante conocida y que tuvo mucho éxito. Mucha gente me estaba contando recién que estaba recibiendo mensajes incluso por WhatsApp desde el Japón, en donde muchos compatriotas se han identificado con esta creación. Y, bueno, escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!